La casa de los recuerdos Los tres cerditos y el lobo feroz Cuentos infantiles Era así una vez Tres cerditos que vivían en el bosque con sus padres Como ya eran mayores Decidieron que era hora de que cada uno Construyera su propia casa El primer cerdito, el perezoso de la familia Decidió hacer una casa de paja En un minuto el chofe estaba ya hecho Y entonces se fue a dormir El segundo cerdito, un glotón Prefirió hacer la cabaña de madera No tardó mucho en construirla Y luego se fue a comer manzanas El tercer cerdito, muy trabajador Optó por construirse una casa de ladrillos y cemento Tardaría más en construirla Pero estaría más protegido Después de un día de mucho trabajo La casa quedó preciosa Pero ya se empezaban a oír Los aullidos del lobo en el bosque No pasó mucho tiempo Para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos Hambriente Se dirigió a la primera casa Como el cerdito no la abrió El lobo sopló con fuerza Y derrumbó la casa de paja Y delante de la segunda casa Llamó a la puerta Pero el segundo cerdito no le abrió Y el lobo sopló y sopló Y la cabaña se fue por los aires Pero como el lobo estaba decidido a comérselos Llamó a la puerta y gritó Entonces el lobo sopló y sopló Sopló con todas sus fuerzas Pero la casa ni se movió La casa era muy fuerte y resistente El lobo se quedó sin aire Pero aunque el lobo estaba muy cansado No desistía Trajo una escalera Estaba empeñado en entrar en la casa Y comer a los tres cerditos como fuera Pero lo que no sabía Es que los cerditos le esperaban Con un caldero lleno de agua hirviendo Y el lobo acabó quemándose Con el agua caliente Dio un enorme grito Y salió corriendo para no volver más Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente Y tanto el perezoso como el glotón Aprendieron que solo con el trabajo Se consiguen las cosas Abuelita, abuelita ¿Qué lentes más grandes tienes? Son para comerte mejor Exclamó el lobo Mientras saltaba sobre el caperucita Que con... Caperucita roja Y el lobo feroz Había una vez Una alegre y bonita niña A la que todos querían mucho Vivía en una pequeña aldea Rodeada de bosques Para su cumpleaños Su abuela le regaló una capa roja De la que la niña jamás se separó Siempre que tenía ocasión Se ponía su caperuza Y desde entonces Todos la llamaban Caperucita roja Un día Su mamá la llamó y le dijo Caperucita Mañana quiero que vayas a visitar a la abuela Porque está enferma Llévale esta cesta con frutas Un tarro de miel Y una botella de vino dulce Caperucita se despidió de su mamá Que le dijo Y cap, ten mucho cuidado No cruces el bosque Ni hables con desconocidos Pero Caperucita no hizo caso a su mamá Y como creía que no había peligros Decidió cruzar el bosque Para llegar más temprano Siguió feliz cantando Y saludando a todos los animalitos Que cruzaban su camino De repente El lobo la alcanzó y le dijo ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita Que está enferma Y le voy a llevar Un tarro de miel Vino Y fruta dulce ¿Ah sí? ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque Adiós señor lobo El lobo salió disparado Corrió todo lo que pudo Hasta llegar a la casa de la abuela Cuando la abuela vio al lobo Tuvo el tiempo justo Para esconderse dentro del armario Y cerrar la puerta El lobo Tenía mucha hambre Y decidió esperar a Caperucita Para comérsela Se puso el gorrito de dormirte la abuela Y se metió en su cama Cuando Caperucita entró Y se acercó a la cama Notó que la abuela Estaba muy cambiada Y preguntó Abuelita, abuelita ¿Qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor Abuelita, abuelita ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor Abuelita, abuelita ¿Qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor Exclamó el lobo Mientras saltaba sobre Caperucita Que comenzó a pedir auxilio Socorro, auxilio ¡Ay, que me pilla! Los gritos fueron oídos por un leñador Que pasaba por allí Y se acercó para ver lo que pasaba Cuando el lobo vio al cazador Muerto de miedo trató de escapar Pero no lo consiguió El cazador lo retuvo Hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque Y que jamás regresaría Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Los siete cabritillos En el mundo de las figuras geométricas Érase una vez En el país de las formas geométricas Un cuadrado Un triángulo Y un círculo Que construyeron a siete cabritillos Después Construyeron a una mamá tabra Un bosque Y un lobo feroz Que vivía en él Un día Mamá cabra salió al bosque A por comida Antes Les dijo a sus hijos Tened cuidado por si viene el lobo No abréis la puerta a nadie Hasta que vuelva Al poco tiempo Alguien llamó a la puerta Una voz ronca Se dejó escuchar Abrid la puerta Que soy vuestra madre No creo que seas nuestra madre Ella tiene la voz dulce Es que Es que me he constipado un poco Anda hijitos Abrid la puerta de una vez No te abriremos Nuestra madre no tiene la voz ronca Ni las patas negras como tú Eres el lobo Al oír esto El lobo pidió ayuda al cuadrado Que le dio Un kilo de tiza Se pintó las patas Y después se comió el resto Para afinar su voz Abrid hijos míos Que ya estoy de regreso Era tan suave la voz del lobo Y las patas tan blancas Que los cabritos abrieron la puerta Pobres cabritos Rápidamente El círculo, el cuadrado y el triángulo Trataron de esconderlos Pero fue en vano El lobo los fue encontrando Y metiéndolos en un saco Que le dio el cuadrado Solo el menor Pudo salvarse Cargado con el saco El lobo marchó al bosque Como estaba muy cansado Antes de comerse a los cabritos Se tumbó debajo de un árbol Para dormir una siesta Entonces Llegaron mamá cabra Con el cabrito menor Que corriendo La había buscado Para avisarla Sin pérdida de tiempo Abrieron el saco ¡Qué alegría! Todos los cabritos Salieron contentos y felices Al instante Al instante Pidieron al círculo Al cuadrado y al triángulo Seis piedras bien grandes Que metieron en el saco Pronto despertó el lobo Estaba muy hambriento Ansioso por comerse a los cabritos Abrió el saco Y sin mirar Se lanzó sobre las piedras Dejándose en ellas Todos sus dientes Desde aquel día El lobo dejó de ser un peligro Para los cabritos Ya que sin dientes No los podía comer Y colorín colorado Este cuento se ha terminado ¡Suscríbete al canal!